La viruela símica o del mono. Nada nos detiene, porque siempre hemos sido un equipo unido que lucha contra las adversidades. La viruela símica es una zoonosis vírica que se presenta principalmente en zonas de África y esporádicamente se exporta a otras regiones. Actualmente nos encontramos en alerta porque se han incrementado los casos en otros países, especialmente de Europa y de Norteamérica. ¿Cómo se transmite? El contacto físico estrecho con un animal, persona infectada, lesiones, líquidos corporales, gotículas respiratorias y material contaminado aumenta la posibilidad de contagio con el virus de la viruela símica. Los principales síntomas son la erupción cutánea en extremidades, cara y región genital, que pueden estar acompañados de fiebre, dolor de cabeza intenso, dolores musculares, poca energía, ganglios linfáticos inflamados. Signos que pueden indicarte la aparición de esta enfermedad, siempre y cuando hayas tenido contacto con una persona con sospecha o confirmación de la enfermedad o hayas viajado en los últimos 21 días a países donde se han identificado un alto número de casos. ¿Qué hacer en caso de presentar algunos de estos síntomas? Debes aislarte, si es posible, estar en una habitación separada hasta que mejoren los síntomas, evitar compartir ropa y utensilios de cocina, usar tapabocas, intensificar la higiene de manos, evitar el contacto cercano con otras personas y mantener una adecuada ingesta de líquidos y alimentos. Debes comunicarte a la línea de orientación, donde verificaremos si cumples criterios de caso probable y te programaremos consulta médica si es necesario. Recuerda, en la actualidad no se dispone de un tratamiento ni vacuna específica. Cuando de salud se trata, respaldamos tu salud en cada etapa. ¡Gracias!